La verdad es que todo fue, tan extraño, tan extraño al fin Hoy en día, como te he sentido en este amor Cada vez que pienso en voz, fue amor, fue amor En todo el mundo me habla lejos y no puedo dejar de reír No pensé si a dónde vas, en tu dedo siempre es de mí No sabiendo que el corazón es la luz de lo que va a venir Yo quería ser feliz, nos quería ser feliz Cada vez que empiezo a ver vos, veamos, veamos Cada vez que empiezo a ver vos, veamos, veamos Estos días que empiezo a ver vos, veamos Es aquí que no puedo ir Empecemos a ver vos, veamos El amor, veamos, veamos Como siempre fue pensado ya Y los días siempre están ahí Y nunca me nací, mi amor Porque como vos decís Cada vez que empiezo a ver vos, veamos Veamos, veamos Cada vez que empiezo a ver vos, veamos Veamos, veamos ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡No te piernas!